Red de Biblioteca SINACAP presenta Recursos de Aprendizaje Digital Conociendo Médic Latina Médic Latina, colección de revistas de investigación, incluye información de neurociencia, cardiología, nefrología, biomedicina, investigación clínica, pediatría, reproducción humana, patología, investigación en cáncer y hematología. Te invitamos a crear tu cuenta, ve al menú principal y haz clic sobre la opción Conectar. Busca la opción Crear una nueva cuenta. Completa el formulario con tus datos. En la opción de búsqueda básica te encontrarás con un buscador similar al de Google. Debes ingresar al término de búsqueda y hacer clic en Buscar. Los resultados pueden ser limitados en la opción de Purar búsqueda y además se pueden filtrar por tipo. Activa la casilla junto a cada tipo de artículo y haz clic para actualizar. Al hacer clic sobre el título de uno de los resultados de búsqueda, se desplegará una ficha con la información del mismo. Puedes descargar el PDF del material seleccionado, revisar el registro bibliográfico y utilizar las distintas herramientas para almacenar, usar y compartir la información. Al hacer clic sobre la opción Citar, se desplegará una lista con siete formatos de citas diferentes. InACAP trabaja con APA, por lo que se debe seleccionar dicha opción. La opción Crear nota permitirá realizar comentarios sobre el recurso seleccionado. Al hacer clic sobre la opción Nueva nota, se activará el cuadro de texto en donde podrás escribir el comentario. Para recuperar las notas que he realizado, debo ir a la opción Carpeta del menú principal. Se desplegará un listado con todas las selecciones realizadas entre las que destacan las notas. Estando logueado en la plataforma, ve al menú principal y haz clic sobre la opción Carpeta. Aquí podrás revisar el material guardado, así como crear carpetas y personalizar la búsqueda. Para crear una nueva carpeta, debes ir a la opción Mis elementos y hacer clic sobre la opción Nuevo. Se desplegará una ventana con los datos a llenar para la creación de la carpeta. En la búsqueda avanzada, la interfaz te permite buscar diferentes técnicas de manera simultánea. Puedes realizar la búsqueda ingresando un segundo término y escogiendo Alt Text, todo el texto, para que el host encuentre los artículos completos en respuesta a los términos de búsqueda. En opciones de búsqueda, existen otras alternativas para filtrar los resultados. Por ejemplo, puedes limitar los resultados a artículos con texto completo dentro de un tiempo específico. Haz clic en Buscar para ver los resultados. La opción de bases de datos que se encuentra en el buscador principal te permite identificar parte de los recursos digitales que INEGAP ha suscrito a EBSCO Host. Para hacer una búsqueda, puedes trabajar sobre una base en particular o bien seleccionar varias a la vez. La opción Selecciona otro servicio de EBSCO te permite acceder a las bases de datos suscritas que cuentan con plataforma propia. Para conocerlas, haz clic sobre la opción. Acceso a bases de datos suscritas a EBSCO Host que cuentan con interfaz estándar para INEGAP. Acceso de bases suscritas a EBSCO Host que cuentan con plataforma propia, es decir, se accede directamente al portal WebSuscrito. Tu biblioteca en donde estés, conéctate, sé parte de la red de bibliotecas INEGAP.